hola amigos estamos con otro vídeo más y pues ya es lo último que se está haciendo acá y así es pero esto es más pequeño verdad no va a costar mucho con todo para acá para allá se ve Tienes cuidado, se van a tirar acá. ¿Y para allá? ¿Para allá? ¿Dónde? ¿Para acá? Yo pensé que para acá. Ya ves que no. ¿Para allá se va a ir ver? ¿Encima de qué? Sí, va a tirar. ¿Dónde le vamos a tirar? Quiero por otro lado la rama. Sí, quiere botar la rama. Sí, para que no... Agua, tirá. Bajémoslo lento. A ver qué haces. Ahora tirámoslo para acá. Cuidado, cuidado. Ahí está. Ahí está agarrándose. Si nos vamos a volcar el muato y no se vaya a espantar. Jajaja. Fue en la pared de arriba. Aquí los zombies. Bien zombies. La noche te va a llegar a decir que por qué le botaste la rama encima. El pan muerto, no. Jajaja. Déjame a ti. Dale Teo. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Para allá la estoy viendo tirada. Ahí va ella. Hoy sí vino a sacar calor, Eddy. Jajaja. ¿Qué? Ahí ya solo el tronco quedó, ¿verdad? Ya. Ya. Por la raíz no sé. Tienes la raíz. Tienes la raíz tía. Sí. Tienes la raíz. No lo metes. No lo metes. No estaba. Cuando murió tu madre. No lo metes. 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 No quedaba muy bien. Ahí está. Tienes la raíz. Falta bola. Nos vamos. Nos vamos para la playa. Tiene mucha hormiga. ¿Ponete tu playera? Pone tu playera. Pone tu tracción. Ahí está. Esto es menos imposible. A ver, lo puede tener, sí. Pesa jamás. Pesaba mucho. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto es un N, ¿eh? Hay un N. Todo de aquí. Para acá, ¿sabes? Como de cinco años. Sí. Vamos. Tienes. 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 Ahí está. Ya. Hoy sí. Ya. Hoy sí. Ya. Ya, pero. Ya terminamos. creo que es el único pedazo que está todavía como dice la canción, los panteones están llenos los panteones de valiente están llenos así dice la canción que no haya espacio para te por eso hacer el panteón ahorita está más fuerte el sol vamos para la sombra ya quedó ya quedó ya quedó todo está bien bonito ya va a ver bien ahí Silber, Javier, Dubón ya es Dubón ah, todo en el año 2021 ya no lleva el año ese fue su año nuevo que le dieron a los 90 40 añitos no, 30 31, 31 años 31 vio nomás tú ves 31 años imagínense iniciando el 2021 y acá hay varios diputados que conocíamos nosotros allá adelante están mis abuelos allá adelante están mis abuelos y mi cuñado ¿sí? ¿y tiene su nombre, sí? sí ¿está dónde? ¿allá? ¿está lejos? ¿está allá no? ¿ahí nomás? no, hasta allá ahorita que iban a llegar allá está bien bonito bien bonito hay unos que los dejan abandonados ya se olvidan de uno nos dejan en el olvido vamos a ir a ver al abuelito de mano ajá ¿desde cuándo murió? ah ¿te acordás? sí, yo tenía 6 años cuando falleció mi abuelo 2007 algo así algo así hay dos un año tiene de haber fallecido hay más espacios gran fútbol del 2002 soy yo también yo también soy del 2002 19 años tenía te gustaban yo creo que el accidente murió le gustaba el fútbol que bonito la lápida marzo, abril, mayo, junio hace dos meses para esa vida si no están por aquí bien allá adelante 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 la gran ceiba ajá el gran árbol si ahí está la ceiba la gran ceiba que tiene ese ángel que tiene ese ángel no él es mi cuñado mis dos abuelos están aquí y esa que no está pintada ajá ah el Euterio Hernández en 2008 murió ¿se acuerda todavía? sí, porque esa fecha falleció mi papá también ¿por qué los dos juntos? sí, mi papá iba para el velorio de mi abuelo cuando lo mataron ah ¿y su papá? está allá en el otro ajá allá está ¿y cuál es el que está arriba o abajo? abajo está mi abuelo arriba está mi abuela ¿no es la fecha abajo? no ni está repellada igual lo tenemos que hacer todavía ¿y esto hace cuánto fue? mmm hace como cuatro años tal vez el Euterio el Euterio el Euterio es el el papá de su papá papá de mi mamá ah del 19 ajá el año 2017 de diciembre cuando murió su papá también ajá y lo velaron al otro día pero él sí vivió bastantes años va sí mira él él por las abejas 19 19 estaba bien mi abuelita ya va sí, él es que él venía del otro lado del río creo que una colmena fue que se le tiró porque él venía de la de ver sus colmenas ajá creo que se tiró al agua pero le auxiliaron las abejas y no me acuerdo qué enfermedad fue que le dio fue que falleció ¿cuánto haces? ¿cuánto haces? 19 ¿y ese es su cuñado? ajá ¿sí? ¿el era del Rosario? no, aquí está Jorge Luis Jorge Luis Estupe Aguilar ¿quién es su cuñado? ¿cómo es ese cuñado? ¿el marido de su hermana? ajá él estaba en la capital en 2020 en 2020 falleció en 2020 falleció vamos a dejar este video por acá igual hasta la próxima ya está ¿le? yo